Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Who do you think got, two people that got it, random guess Uh, who else, who else Ben, did you guys make these packages? Crystal did esto es perfecto chicos, llegamos a la frente porque el sol está perfecto así que estamos en la frente tengo soda y una bebida estoy teniendo la bebida hoy probablemente no shots, solo drinks pero... soda para la bebida porque necesito bubbles en mi stomach hey guys, so we are outside still on the balcony um, today's plan i'm not doing my makeup because i just don't feel like it i feel a lot better i just feel like i need sleep but we are going to go to the infamous rollercoaster like mini rollercoaster here in big bear that was like popping all over um, all over tiktok but... i'm not sub-up i'm not sub-up yo no he can't who has one more? it's a... add a line it's low 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 i'm not gonna face ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!